hola bienvenido a cocinemos juntos punto com hoy les traigo una receta mía este un invento no sé si existe verdad pero es una sopa de pollo hecha en una olla de presión una sopa que quedó totalmente deliciosa para chuparse los dedos y ahí pueden ver que si es fácil de hacer y rápido vamos a comenzar poniendo caldo de pollo dije yo qué pasa que en vez de poner agua vamos a agregarle mejor el caldo de pollo así que tenía ahí un envase o un tarro que dice caldo de pollo que lo tenía ahí y decidí usarlo verdad porque así se intensifican los sabores un pollo que tenía y lo compré bueno lo compré y lo tenía y verdad así que a mí no me gusta usar el corazón y el hígado así que eso lo desecho y lo tengo que lavar unas dos o tres veces aseguramos que esté muy lavado porque lo vamos a poner a coser ahí y después de ir pongo lo corto de cuántas partes ustedes quieran pueden cortarlo en 6 8 10 12 pedazos no importa así que fácilmente se puede cortar el pollo y yo le quito el pellejo así porque para que no haya demasiado grasa así que el pellejo se lo quite en la mayoría del pellejos y lo tiré a la basura así que no hay necesidad de usar pellejo en esta sopa y pueden ver que después de eso se tiene que lavar otra vez unas dos o tres veces después que haya terminado de cortarlo y ahí creo que teníamos como unos 10 pedazos de pollo así que se tiene que lavar muy bien como tres veces lo lavé para que no fuera sangre de ahí y después de haberlo cortado lo vamos a poner dentro de la olla de presión así que como pueden ver es mejor que pongan caldo de pollo y pueden ver que estaba el color algo nublado porque lo había meneado mucho así que lo pueden comprar en los supermercados que ese caldo de pollo chicken brood chico stock en el agua de pollo si no ustedes mismos lo pueden hacer bueno vamos a cuando ya pusimos y todo ahí lo que lo que yo quise hacer aquí fue poner a freír algunos vegetales que vamos a usar porque digo yo cuando los vegetales como el ajo verdad que a mí me encanta el ajo y una cebolla la voy a cortar y la voy a poner dentro de ahí también los sabores se intensifican los sabores se hacen muy muy rico de esto a una chiltoma roja también vamos a usar ahí le dan unos sabores espectaculares a la comida especialmente cuando los freímos antes de ponérselo a la sopa y lo que me gusta hacer es freírlos que se carmelicen que suelten sus aromas y así van a soltar el sabores totalmente ricos así que es así cocino yo verdad no me gusta usar todas las cosas y tirárselo ahí y el cilantro nunca tiene que faltar en ninguna sopa cilantro o culantro así que tenía una rama de de un moño verdad de cilantro y que se lo agregué ahí y hay que estar friendo por lo menos unos 12 minutos freírlo muy bien entre más los fríen todavía más ricos sueltan a los sabores estos vegetales que estamos usando aquí y ya también vamos a agregarle dos tomates así que los corto estoy cortando todos los vegetales y se lo estoy integrando y a esta mezcla y se sigue enfriando todo así que estos vegetales le van a dar color y sabor a su sopa de pollo y después de ello voy a agregarle dos moños en total de de culantro o cilantro así que lo lave muy bien y se lo agregué porque a mí me encanta mucho el cilantro muy bueno tiene muchas vitaminas c y le da unos sabores maravillosamente rico a sus comidas así que después de freírlo por unos 12 14 minutos ya se tienen ya pueden ver que que se van sudando mucho se van poniendo muy suave y los olores eran magníficos después de eso lo que yo decidí hacer es a licuar todos sus vegetales porque lo vamos a licuar para que como una salsa casi pueden agregarle caldo de pollo yo decidí agregarle un vaso de agua para que se pudiera licuar todo mejor fácilmente así que comencé a licuar ahí y pueden ver cómo va quedando todos los vegetales licuados ahí así que hay que probarlo también se mira muy rico ese es como una salsa casi es una salsa así que después de haberlo licuado no hay necesidad de agregarle nada de sal y es hora de integrárselo ahí en el caldo de pollo con el pollo que habíamos lavado y cortado así que todo eso va dentro de ahí pueden ver que si estaba caliente pero eso no importa ahora se va a tapar y lo que vamos a hacer vamos a tapar muy bien y le vamos a poner un dice presión alta porque aquí se pueden cocinar de muchas maneras y le vamos a dar 17 minutos suficiente y se va a cocinar todo así no tienen esta olla de presión por favor comprenla y la venden en amazon me costó 100 dólares y van a ser los mejores 100 dólares que van a gastar en su vida allá tenemos zanahoria chayote pipiane zucchini limones papas y naranja ustedes pueden usar los vegetales de su gusto así que yo decidí comprar estos vegetales es casi como un estilo nicaragüense así cocinamos la sopa en nicaragua pero este estilo es mío y como siempre hay que lavar los vegetales muy bien especialmente los que nacen debajo de la tierra como la yuca o las papas o si vamos a usar yuca pero después se le enseño que es la yuca la compré congelada y estaba suave y se lavan muy bien todo y después de lavar vamos a pelar rápidamente aquí las zanahorias las papas también se tienen que pelar hay personas que no las lavan y se la pueden agregar su sopa así que todo es cuestión de gusto y después de lavarse un poco más y se le quitan algunos manchitas cafecitas que tenemos ahí y la zanahoria también la vamos a cortar así que a mí me encanta usar zanahoria y muchas comidas papas se cortan también los zucchini se cortan todos se cortan de la manera que ustedes quieran el chayote también se le quita esa semillita que está ahí se corta de la manera que ustedes quieren igualmente las papas así que pueden cortarle en rodajas en cuadros como ustedes quieran los chayotes también se cortan y los pipianes que son aquí que le dicen calabecitas en méxico en el caragua son más grandes pero aquí no se pueden conseguir eso después de 17 minutos hay que hay que soltar toda la presión ustedes cuando suelten eso se siente rico ahí sienten los olores maravillosos en su cocina en su casa igual es totalmente fuera de este mundo los olores que salen ahí de los vegetales o del pollo verdad que estamos viendo así que comienza a salir todo y esta olla de presión lo bueno es que no se va a abrir hasta que todo el vapor se haya escapado después lo abrimos pueden ver qué rico se mira eso ahí todo todo se ha desintegrado todo se ha cocinado rápidamente 17 minutos y en su pollo está cocinado conjunto con una salsa que hice yo ahí y esto olía muy rico así que se cocina más rápido y todavía con muchos más sabores lo que voy a hacer voy a sacar todo este pollo ok ya les voy a decir por qué esta olla de presión no es tan grande tampoco pero si para hacer esta sopa tenemos que sacar el pollo y dejar solamente el agua o el caldo de ahí porque lo que vamos a hacer es dos etapas para hacer esta sopa así que voy a sacar todo el pollo y después de haberlo sacado y pueden ver que se reduce vamos a comenzar a poner el chayote la y las papas todos los vegetales que habíamos cortado y lavado se tienen que poner ahí porque no podemos poner todo junto porque si no 17 minutos es demasiado tiempo y los vegetales se pueden desintegrar se pueden desbaratar y no queremos eso así que pueden ver que agreguen la zanahoria siempre a su sopa está la yuca que compré compré dos bolsitas de yuca ya viene pelada y se pone ahí la yuca también ya el pollo está sacado sólo queda el caldo ahí y pueden ver que si los olores me estaba volviendo loco de los sabores muy ricos que tenían solamente el pollo verdad y los vegetales tan crudo ahorita pero ya lo vamos a cocinar y como ustedes pueden ver que ahí había demasiado caldo verdad así que no queremos que se nos rebalse así que hay que sacar no hay que no hay que llenarlo mucho porque acuérdense que eso es el vapor y no queremos que se rebalse todo así que después de ahí lo cierro el pollo está caliente ahí hay que asegurarse que esté muy cerrado y le vamos a dar solamente siete minutos wow es increíble verdad como la yuca se puede cocinar en siete minutos junto con los otros vegetales pero si se cocina porque esto es rápido o ya de presión lo único que tienen que esperar son unos diez minutos que comience a calentarse después de siete minutos ya se han cocinado los vegetales así que tienen que estar probando ustedes verdad si yo por lo menos calculo y comienza a soltar otra vez la presión o el vapor para que salga para que pueda abrir yo ahí si no no me va a dejar abrirlo y cuando comencé a soltar ahí sentí el olor rico fresco de la yuca wow nunca había sentido un olor tan delicioso como el olor de la yuca estaba fascinado así que siete minutos solo se cocinan los vegetales ahí y esto estaba todo estaba suavecito y una sopa muy fácil de hacer este es un invento mío no sé en realidad verdad si se cocina así en otros países pero yo yo decidí voy a hacer una sopa así y me salió muy bien los sabores y los y el gusto era muy muy delicioso así que pueden ver todo suavecito la yuca se cocinó estaba suave los pipianes y ya es hora de servir porque tenía mucha hambre así que comencé a poner yuca ahí la yuca como dicen casaba en otros países zanahoria pipian ustedes pueden poner los vegetales que ustedes gusten ahí en su sopa y es rápido ahí pueden ver que el pollo estaba allá así que comencé a ponerle pollito ahí también y estaba lloviendo ese día en san francisco así que no hay nada malo como una sopa calientita cuando está lloviendo ahí pueden ver la papa también no se desbarató nada solo se pusieron suavecito y después de ahí vamos a comenzar a ponerle el caldo también pueden ver que eso es para levantar los muertos así que esto si toman esta sopa ustedes una vez a la semana no se van a enfermar se lo garantizo porque aquí hay muchas vitaminas proteínas también que tienen pollo los vegetales tienen muchos nutrientes buenos y esto se lo comen y les va a encantar mucho mucho así que después comencé a poner el resto del pollo ahí para que se pusiera algo calientito y pueden ver que todo quedaba fácil y rico de hacer y todos comenzamos a comer y así que bueno muchas gracias por ver este vídeo ya saben que tienen que comprar una olla de presión para que si quieren sentirles los sabores de los Si si la palata de por ejemplo no es la yuca que la puse ají la yuca verdad y el chayote también quedó muy suavecito y es una buena idea de hacer sopa sí está haciendo mucho frío llovió hoy en san francisco así que esta sopa está guau para tomar una buena siesta muy rica o lo que le voy a servir a la gente que a que miran los viejos que se me olvidó ponerle mirar el repollo pero si se le pone repollo también ya junto con todos los vegetales como en la segunda y queda muy rica muy rica así que disculpen pero si se me olvidó pero es una sopa muy rica la próxima le vamos a decir te puedo enseñar que suavecita quedó esta yuca nunca había cocinado yuca tan suave y ya muy pronto vamos a hacer el vídeo aquí del bajo nicaragüense también en estas en esta olla de presión que es muy muy importante tenerla para cocinar rápido y sobre todo muy rico y y y y y y y Gracias.